El domicilio en los tres últimos ha tenido un expulsado Y el INE y todo, ¿no? Recordando todo lo bien y muy... El Andorra, Marc Vidal, llegó a jugar 8-4 Hace un tiempo también muy encogido Es el objetivo, el objetivo del fútbol base es poder nutrir de jugadores al primer equipo Jandro, el balón nos bola y este retrasa para Raúl Izoain ¿Dónde está Raúl, eh? Fíjate El libero prácticamente La importancia de las vigilancias, ¿eh? Se ha quedado Jandro, se ha quedado Marti y Vila Es importante cuando sacas una jugada de estrategia de balón parado El balón para Sinapakis, como la pinchó, llega Mamadou en baque El papel podíamos esperar de este duelo entre Villarrealbe y Andorra Altimira, primera titularidad para el marroquí La pelota para Jandro, buscaba el carril del 10, Jandro combina Con Héctor Hebel, la ayuda a Altimira por el costado Se movía por dentro Germán Valera Buen movimiento de Jandro Orellana Trataba de llegar a la frontal, recupera Collado y recibe la falta del ex del Fútbol Club Barcelona, Alejandro Orellana Está de Rubén Boer Se dio un fuerte golpe en el encuentro frente al Alavés No podía llegar a la convocatoria de hoy No tiene prisa Y ahí está, ahí es cuando empieza a funcionar rápido la Andorra Pero defendido muy bien ahora por el Villarrealbe Un esferico, salía rápidamente, lo intentaba al menos Héctor Hebel, es alti con Jandro Tomica Mármol con Adrià Vilanova y este con Adrià Altimira Se mueve por dentro Jandro, le manda un balón muy complicado a Héctor Hebel También lo hace impactar Tascende, aunque la recoge Germán Valera Que es lo que tapan Jandro está solo, pero no logran contactar con Jandro Mica Mármol ahí lo hizo bien para conectar con Jandro Orellana Ahí puede sacar ventaja la Andorra Héctor Hebel esperando la posición para el golpeo Llegó antes, le va para la Andorra Encasquillado El encuentro en esa posición Ahora aparece por dentro Jandro Trataba de recortar, recuperó Con falta Carlos García Juega con dos mediocentros y luego uno de los dos interiores O Moja o Hebel Queden solos El que recibe Jandro es uno de los dos puntas La poca altura que ahora tiene el bloque defensivo del Villarreal Por dentro de nuevo Jandro Orellana Esperaba en el costado Germán Valera Jandro Altimira se movía por dentro, la puede perder Reclama falta, no lo vea si Moreno Aragón Fíjate como que tiene el balón ahí, mira dónde está Litoin Qué valiente Ahora Litoin con Jandro Buen control Moja por dentro Balón para Sinamba Aquí sale Jürgen Sensel esquientado Y ahí encuentra muchas ventajas el Andorra Claro, ahí tiene la superioridad Qué bien, qué bien el Andorra Centro de Martívilá Que genera esa superioridad, ahí lo tienes Y ahora en vez de jugar por dentro, jugar por fuera Altimira Jandro Germán Valera Jandro Orellana El cambio para Christos Albanis Puede encarar el griego Albanis Siempre buscando lo que es el perfil Ojo, falta muy peligroso Dos opciones, cerrado, hacia portería Vamos a ver Hebel que finta Va Jandro Orellana Quizás el que menos paciencia tiene A la hora de intentar buscar precisamente Ese pase que ahora ha hecho fenomenal Martívilá también tiene la paciencia Es paciencia a la hora de salir Buses a muchos tramos de partido Le puede faltar esa experiencia Y que si algo le duele a la Andorra Es quitarle el balón Entonces no solo debe defenderse Villarreal Sino cuando tenga el balón Intentar que el rival Un error Puede ser un gol Sí, sí, sí Es un 4 contra 4 Pero es un 4 contra 5 casi Porque está Jandro ahí Posición en la marca Mármol Y Villanova Acudía Hebel Jandro Abriendo para Albanis Puede encarar de nuevo Parecía que tenía ahí sus más y sus menos Con Altimira Salida de Jandro De nuevo entrega para Mictas En esa defensa en bloque De los de Miguel Álvarez Jandro con Martívilá Ya cruza a campo rival Y vuelta a empezar El cuadro de Eder Sarabia Ahora Quien dividía era Mica Mármol Acudía Jandro Que recibe de Martívilá Pocos equipos, eh En Ligas Marbank Por supuesto No hay ninguno La importancia de la movilidad Cada jugador en su zona Pero móvil Jandro Perdón para Sinamba Kiss Ahí está de nuevo Jandro El balón muy desviado Por parte de Jandro Orellana El único debe es ese Acabar mucho mejor Las jugadas Pero por lo demás Posicionalmente perfecto Cada uno en su posición Cada uno ejecutando Cada uno ejecutando Los movimientos que tiene que realizar Es eso No falta eso Acabar las jugadas Buscando esto Jandro por dentro Mármol por dentro Cambia de ritmo Jandro llega Collado Con falta Quita quitarle la pelota Mordiendo el anzuelo El futbolista Granadino Como entra en contacto La pierna derecha Del centrocampista De Gaulle Posicional Lutina Por supuesto Que tiene a Muchos jugadores Metidos ahí En el top 10 De jugadores Que más pases Realizan Yo creo que se acentúa Incluso más En esta segunda parte Ahora sí que pudo triangular Rápido Jandro con Germán Que tiene Una de las defensas más Guarnidas en cuanto a goles Se refiere Muchísimos jugadores Han anotado De la primera línea Del Villarreal Alimentado este dato Por una circunstancia Que es La importancia de sus laterales Y también Las acciones Realizadas El partido va de esto De pequeñísimos detalles Se van preparando Futbolistas Para ingresar Al terreno de juego Por dentro Jandro Se la devolvía Cuidado que puede llegar Porque ahí Cualquier equipo Te puede ganar En cualquier campo Toque de Jandro Puede llegar Valera Pedía falta de Carlo No lo ve así Moreno Aragón La pelota sigue siendo Para El Andorra Con Adrià Vilanova Jandro Ahora ya Tiene un campo rival Se le escapa ese balón Lo entrega para Alti Decide retrasar Ángeles Uno de los últimos En llegar Esta plantilla De Miguel Álvarez Baquis Buscaba posición El toque de primeras De Jandro Moja Buena opción para él El balón La pelota para Héctor Hebel Busca el zurdazo Héctor Hebel No tenía buena posición Jandro Leyana En el centro del ataque De nuevo con Moja Acercándose más y más En la Andorra Alti Jandro Jandro que le pega Contra las botas De Carlo El balón sale rechazado Alti mira que no lo puede Esfuerzos largos Para así decirlo No, no El centro de Martí Vila para Bacchis El control Ahí va Mieras Pero mal control Era ahí Parecía que se ha tocado Como con la parte posterior Sí, se lleva la mano Esa zona del glúteo parece Sinan Bacchis Jandro Héctor Hebel Ahora sí Sinan Bacchis No llega Le corta el paso Con un balón parado Quién sabe Jandro Hasta ahí le perseguía Con falta Orellana Vila con Jandro El toque de primeras Bueno para Iván Gil